¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo videito y en esta ocasión estamos en este jueguito de 5 noches con Freddy. Espero que se invita muchísimo, que dejen muchos likes, se suscriban y compartan. Y vamos a ver qué tal nos va. ¡Uy, puesta genial! Vamos a escoger a... a ver, mi favorito es... ¿es este? Es Foxy. Vamos a ver. Seleccionado. Vamos a escoger. ¡Oh! Solo puedo escoger uno. Sí. Bueno, ya escojo Foxy. ¿O lo tengo que hacer para acá? No, sí está bien así. Hecho. A ver, tengo a Foxy. Vamos a ver. ¡Ah! Espero que se invita muchísimo. Está bien genial. Vamos a ver. Amé, amé. Amé. ¿Necesitamos? Ay, hay que tener cuidado. ¡Ah! ¿Qué es esto? Acabo de pelear. Cambia. ¡Oh! Tenemos que atacar. Esto, sube el ataque y la defensa. ¡Oh! Vamos a dejarles. Vamos a morir. ¡Oh! Vamos, este no sana. ¡Ah! Vamos a amé. Rapidísimo. Con este... Con este les vamos a pegar. ¡No! Ya me destruyeron a Freddy. Vamos. Destúyelos. ¡Espérate! Hay que sanarnos. Toma. ¡Ay! No puede ser. ¡Ah! ¡Ay! Se les volvió a padecer. ¡Ay! Está difícil. Atacan bien rápido. A ver. Fiesta. De hecho. ¡Memen! ¡Ah! ¿Qué hice? ¡Ay! Eso sí quiere comer mi alma. ¡No! No voy a dejar eso. A ver. Vamos a tener cuidado. Vamos a amé. Chips. De hecho. ¡Oh! ¡No! No quedó esto. ¡Memen! ¡Memen! Vamos a amé. Vamos a conecte. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Aquí! ¡Aquí me suben! Tengo... Tenemos cinco... Monedas nada más. No, no. Entonces no podemos hacer nada ahorita. ¡A mí! Vamos a seguir. Salva. ¡Oh! Aquí se ve el mapa. ¡Oh! ¡Qué genial el trato! ¡Memen! A ver. Bye. ¿Viste? ¿Qué es esto? ¡Oh! No tengo nada. Bueno. ¡Amen! Vamos a amé. Hay que esperar. Amé, amé. ¡Oh! ¡Ataque! Vamos a ver. Vamos, pizza. ¡Mustle hits! ¡Oh, sí! ¡Vamos a amé! ¡Oh! Este nos ataca. Y nos ala. Este... Este va a hacer que los enemigos se queden atapados por un tiempo. Vamos a amé. A ver. Sube el ataque y la defensa. ¡A modé! ¡Oh! ¡Toma! ¡Oh! ¡Está genial este juego! Me dieron monedas. ¿Este qué es? ¡Oh! Vamos a amé. No tengo. Tengo dos más seis. ¡Ah! Vamos a tener cuidadito. Amé, amé, amé. Amé, amé, amé. Vamos, amé. A ver. ¿Qué es esto? ¿Jugar? ¡Oh! Necesito encontrar la perla. ¡Ay! Pero no sé dónde está. ¡Mé, mén, amé! Vamos a amé. ¿Qué más hay por aquí? No puedo entrar a esa casa. ¡Ah! Otro ataque. Toma. ¡Ay! ¡Pégale, pégale, pégale! Porque nos va a morir. Amé. ¡Kukake! Amé. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ah! Nos dio poderes. ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Me da risa aventarle estas cosas. Nos dieron experiencia. Pero aquí hay un cofre. No lo necesito. ¡Oh! Acá hay un hacha. ¿Pero qué es esto? No sé qué tengo que hacer. ¡Pero está genial! ¡Mé, mén! Así que ya saben. Dejen muchísimos likes. Vamos a ver. Ahí hay una entrada. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Aquí se puede venir? ¿Sí? ¿Y este qué me vende? Un medbot. No sé qué sean esos. Oh, yo creo que son como cositas que me ayudan. Y en esta ocasión me curan. ¡Ay! Vamos a ver. Vamos a ver. Bajo daño, pero no sana. A ver, a ver, a ver. Vamos a aventarle el gancho. ¡Ya hay que atacarla así! ¡Toma! ¡Ay, esto está difícil! Vamos a sanarnos. ¡Ven, mén! Necesito sanarnos. Hay que apesurarnos. No, no, no. A ver. ¡Oh! Esta cosa nos sube a la vida. Múltiple. No, vamos a aventarle esto. Toma, toma, toma. Vamos a morderlo. ¡Ahí está! ¡Ah, sí! ¡Lo logramos! ¡Ah, ya subió un nivel esos! Ese estuvo bien. ¡Vame! ¡Vame, se me! A ver, ¿qué es esto? ¡Para allá ya no puedo ir! Estoy atapado. Para acá sí. ¡Vame! ¡Oh, y aquí necesito como una llave! ¡Teto! ¡No puedo entrar ahí! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh! Vamos a ver. Bajo daño, pero no sana. Daño va para todos los enemigos. ¡Oh, sí! Vamos a arrojarle este. ¡Oh! ¡Yup, cae! A ver. ¡Ah! ¡Les hizo así mucho daño! ¡Oh, ya subieron de nivel estos dos también! ¡Ven, ven! ¡Oh, qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh! ¡Nos vamos a regenerar durante la batalla! ¡Vamos a ver! ¡Ataca! ¡Sube la defensa! ¡Vamos a sanarnos! ¡Vamos a sanarnos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tené cuidado! ¡Oh! ¡Oh, ya nos quedamos así! ¡No, no, 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 no! ¡Mételes a la hoja así! ¡A ver! ¡La vida sana! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a sanarnos! ¡Necesitamos sanarnos! ¡Vámos a ver! ¡Hay que, hay que dejarles así! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Oh! ¡Vamos a subirnos el ataque y la defensa otra vez! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que sanarnos! ¡Hay que sanarnos! ¡Vámos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Este les a la hoja esto! ¡Pero, pero mientras no sana! ¡Ay! ¡Vamos a dejarle más de este queso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a dejarle múltiples ataques! ¡Ay! ¡Está difícil! ¡Vamos a sanarnos! ¡Cuidado! ¡Este, todos estos nos sanan! ¡Oh! ¡Necesitamos que nos sane! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Nos va a pegar! ¡Oh! ¡Múltiples hits! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ya nos dieron! ¡Vámosame! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Nos van a dar, nos van a dar! ¡Vamos a sanarnos! ¡Necesitamos sanar a todos nuestros amigos! ¡Vamos a poner este! ¡A ver! ¡Vamos a poner este! ¡El 2! ¡Oh! ¡Puedo seleccionar quién es mi equipo! ¡Ven, ven! ¡Quiero este! ¡Esto ya está en nivel 4! ¡Vamos a poner! ¡A este! ¡A ver este qué tiene! ¡Vámosame! ¡Este amarillo no sé qué sea! ¡Ay! ¡Está bien genial! ¡Vamos a ver qué sirve el amarillo! ¡Uno! ¡El 2! ¡Así! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Vamos a ponerte! ¡Vámosame! ¡Vámosame! ¡Hay que tener cuidado! ¡A ver! ¡Hay que escoger! ¡Bien! ¿Qué es esto? ¡Pisival! ¡Up! ¿A qué? ¡A ver! ¡Vamos a ponerle así! ¡Ay! ¡Este está bien difícil! ¡Ay! ¡Vámosame! 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 ¡Hay que darle! ¡A ver qué pasa! ¡Oh! ¡Este juego está bien genial! ¡Así que ya saben! ¡Dejen muchísimos likes! ¡Suscríbanse y compartan! ¡Para que les traigan más videitos así! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¿Por qué me envió acá? ¡Vámosame! ¡Vámosame! ¡Quiero pelea! ¡Quiero pelea! ¡Qué es esto! ¡Oh! ¡Qué es esta cosa! ¡No, no, no! ¡Necesitamos cambiar! ¡Esta que! ¡Al palte y me ambes! ¡A mí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ay! ¡Vamos a medenarte! ¡Rapidísimo! ¡Ay! ¡Nos hizo! ¡Nos dejó así! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Rapidísimo! ¡Ay! ¡No! ¡Vamos a atacarlo! ¡Vámosame! ¡Vamos a! ¡Vamos a! ¡A hacer que baje su poder de ataque! ¡Vamos a sanarnos! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Al menos así estamos! ¡Vamos a salvo! ¡Ah! ¡Puedo ir cambiando! ¡A ver! ¡Dama! ¡Giove Team Effect! ¡Vamos! 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 ¡Múltiples hits! ¡Por varios enemigos! ¡A ver! ¡Vamos a cambiar! ¡Dapidísimo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Este nos va a dañar! ¡Nos va a sanar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a modelo! ¡Ay! ¡Ya subió! ¡A ver! ¿Le dan puntos a los otros o no? ¡Ay! ¡No! ¡Sí! ¡Ay! ¡Nos dieron puntos! ¡Mimén! ¡No sabía que se podía cambiar! ¡A ver! ¡Oh! ¡Qué cheto! ¡Ay! ¡Sí! ¡Nivel 5! ¡Ya subieron todos estos también! ¡Oh! ¡Mimén! ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Oh! ¡Tú bien dado! ¡Mén! Bueno, espero que se hayan divertido muchísimo. Recuerden dejar muchísimos likes, suscribirse y compartir. Yo con esto me despido y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Avame, men! Recuerda suscribirte a mi canal para que no te pierdas ningún video y te siga divirtiendo. También visita los canales de mis amiguitos. En la descripción están los links. Y también suscríbete a sus canalitos. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.